Traigo miedos, ¿dónde estaré? Una de las grandes celebraciones marianas en Chile se da justamente en estos días en la Tirana, que es en el desierto. Y no sé por qué miles van a pasar una noche fría en un desierto, además hay muchas restricciones sanitarias, ¿por qué lo hacen? En el fondo es porque ese aire puro del desierto es menos importante que lo que significa la falta de Dios, el aire de la soledad de Dios y también en ese sentido de la soledad entre nosotros. Han habido muchas formas de poder ordenar este asunto, muchas comunidades no podrán subir a la Tirana, que están en el desierto y lo celebrarán en Iquique y otras irán. Pero la clave de eso, más que las restricciones podríamos decir, es el anhelo de hace muchos años de poder celebrar un momento como pueblo de Dios en la cercanía de la Virgen. Ese anhelo de Dios es un anhelo que está siempre en cada uno de los hombres y especialmente refloro en estos tiempos de santuario. Que la Virgen te regale también a ti el renovar tu anhelo de Dios para que se le dé fuerza y sentido, a pesar del frío que puedas tener físico o sobre todo el frío que muchas veces puedas tener de alma. Que Nuestra Señora de la Tirana te regale ese don y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.